Hace siglos, en un pintoresco pueblo conocido como Zone Ridge, enclavado en el corazón de un frondoso bosque, se hallaba la figura enigmática de Agatha. Agatha era una mujer de cabellos plateados, de ojos profundos y expresión serena, que vivía en una choza modesta en el borde del misterioso bosque. La aldea, cuyos habitantes dependían de la agricultura y la caza, siempre había mantenido a Agatha a distancia, atribuyéndole el título de la bruja del bosque. Aunque el pueblo desconfiaba de ella, rara vez se aventuraban en el bosque profundo que se alzaba imponente junto a su morada. Agatha, en su choza rodeada de velas parpadeantes y hierbas secas colgadas del techo, vivía una vida en gran parte en soledad. Practicaba antiguas artes de sanación y sabía cómo manipular las fuerzas de la naturaleza para su beneficio. Su sabiduría abarcaba tanto la magia blanca como la magia negra, secretos que habían sido transmitidos por generaciones. En realidad, Agatha era una mujer que había pasado su vida en comunión con la naturaleza y había aprendido a respetar sus misterios y poderes. El pueblo de Zornridge, que había florecido bajo la sombra protectora del bosque, comenzó a experimentar un periodo de inusual sequía y cosechas marchitas. Los aldeanos miraban con preocupación sus campos y graneros vacíos, y el temor comenzó a arraigarse en sus corazones. Los niños ya no jugaban en la pradera, y los aldeanos se preguntaban si habían incurrido en la ira de los espíritus del bosque. Pero lo que más atormentaba a los aldeanos era la desaparición de Zara, una niña de 10 años, que había sido vista por última vez cerca del borde del bosque. La consternación y el miedo se extendieron entre ellos, y no pasó mucho tiempo antes de que las miradas acusatorias se volvieran hacia la misteriosa Agatha. ¿Había sido ella la responsable de la desaparición de Zara? Los aldeanos, con corazones pesados y miedos oscuros en sus mentes, finalmente decidieron enfrentar a Agatha. A la luz de la luna, con antorchas encendidas y una sensación de inquietud, se dirigieron a su choza en el borde del bosque, donde la encontraron susurrando palabras en un idioma desconocido sobre un caldero humeante. Cuando la multitud enfurecida irrumpió en su choza, Agatha se dio cuenta de su destino y se levantó lentamente. Agatha no negó ser una bruja, pero insistió en que no tenía nada que ver con la desaparición de Zara. Les advirtió que el bosque era un lugar peligroso, lleno de espíritus malévolos y criaturas que los aldeanos no podían ni imaginar. Les contó que había sentido una presencia siniestra en el bosque en los últimos días, una oscuridad que se cernía sobre el pueblo. Les advirtió que no debían aventurarse en el bosque por la noche, ya que sería peligroso para ellos. Los aldeanos, en su angustia, no estaban dispuestos a escuchar sus advertencias. Exigieron que Agatha les ayudara a encontrar a Zara y a traerla de vuelta sana y salva. Agatha suspiró y, con una mirada sombría, accedió a ayudar. Les dio instrucciones precisas que debían seguir para adentrarse en el bosque y encontrar a la niña desaparecida. Les advirtió sobre las luces parpadeantes, los sonidos inquietantes y las marcas misteriosas que encontrarían a lo largo del camino. La noche siguiente, los aldeanos, armados con antorchas y temor en sus corazones, se aventuraron en el bosque siguiendo las directrices de Agatha. A medida que avanzaban en la oscuridad, los sonidos del pueblo se desvanecían y el susurro del viento en las hojas de los árboles se volvía más alto. Las ramas crujían bajo sus pies y hojas secas crujían como susurros de presencias invisibles. Con el tiempo, las antorchas comenzaron a parpadear y las luces parpadeantes que Agatha había mencionado se hicieron evidentes. Algunos aldeanos comenzaron a sentir una presencia maligna acechando entre los árboles. Las sombras parecían moverse de manera inquietante, danzando en el rabillo de sus ojos. El miedo se apoderó de ellos, pero continuaron su búsqueda. A medida que avanzaban más profundamente en el bosque, comenzaron a encontrar extrañas marcas grabadas en los troncos de los árboles, como si alguien o algo hubiera dejado un mensaje. Las marcas parecían ser un lenguaje antiguo y misterioso que ninguno de los aldeanos podía comprender. El ambiente se volvió más opresivo a medida que la noche avanzaba, y los aldeanos comenzaron a sentir que estaban siendo observados por ojos invisibles en la oscuridad. De repente, un grito agudo resonó en el bosque. Los aldeanos se volvieron en dirección al sonido y vieron una figura espectral que se desvanecía entre los árboles. Arrasara, pero estaba pálida y desgarrada, como si estuviera atrapada en un sueño oscuro. Los aldeanos corrieron hacia ella, pero justo cuando parecía que iban a alcanzarla, desapareció en el bosque. El pánico se apoderó de los aldeanos, y las sombras del bosque parecían cerrarse a su alrededor. Se dieron cuenta de que estaban atrapados en un lugar de pesadilla. Ágata, desde la distancia, observaba con una sonrisa en su rostro mientras las luces parpadeantes y los sonidos inquietantes los envolvían. A medida que avanzaban más en la oscuridad del bosque, los aldeanos desaparecieron uno por uno, consumidos por la oscuridad y la malevolencia que habitaba en el bosque. Ágata, la supuesta bruja, había llevado a los aldeanos a un destino terrible y oscuro. El bosque maldito había reclamado su venganza, y el pueblo quedó sumido en la desolación, con la certeza de que nunca volverían a ver a sus seres queridos. El caos reinó esa noche en el bosque. Los aldeanos que habían sido arrojados a la pesadilla de las profundidades del bosque se encontraron rodeados de susurros ininteligibles y sombras que parecían tomar vida propia. Cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la realidad que habían conocido. El tiempo se volvió relativo, y la frontera entre sueño y vigilia se volvió borrosa. Los aldeanos gritaban entre ellos, tratando de encontrar una salida, pero sólo encontraban árboles que parecían moverse como entidades conscientes. El alcalde, un hombre de edad avanzada llamado Horacio, trató de mantener la calma, pero incluso él comenzó a cuestionar su propia cordura. Las luces parpadeantes, ahora más intensas, parecían burlarse de ellos. Murmullos inhumanos los rodeaban, y las sombras se cerraban cada vez más, amenazando con engullirlos por completo. A medida que avanzaban, descubrieron que las marcas en los árboles se volvían más frecuentes y elaboradas. Algunas parecían ser runas antiguas, mientras que otras representaban figuras humanas en actitudes aterradoras. Nadie podía descifrar el significado detrás de estas marcas, pero sentían que estaban siendo observados por una inteligencia desconocida. El tiempo parecía distorsionarse aún más a medida que avanzaban en su búsqueda desesperada. La noche interminable los mantenía atrapados en un estado perpetuo de oscuridad y pesadilla. Las voces susurrantes se hicieron más audibles, y las sombras se volvieron más corpóreas, formando figuras que parecían arrastrarse detrás de los árboles. El grupo se detuvo en un claro, un lugar extrañamente iluminado en el centro del bosque, donde la luna llena se filtraba a través de las hojas densas. En el centro de ese claro, una estatua de piedra siniestra se alzaba en medio de la tierra. Era una figura que parecía ser una deidad antigua, con tentáculos retorcidos y un rostro sin rasgos definidos. Los aldeanos se quedaron sin aliento al verla, como si estuviera extrayendo su propia alma. Horacio se dio cuenta de que no tenían más remedio que enfrentar la terrible realidad de su situación. Giró hacia los aldeanos y, con una voz temblorosa, les instó a regresar por donde habían venido, a alejarse de ese lugar maldito. Pero ya era demasiado tarde. La estatua de piedra comenzó a moverse, sus tentáculos serpentearon hacia el grupo, alcanzando a los aldeanos y arrastrándolos hacia ella con una fuerza implacable. La pesadilla se hizo realidad en ese claro mientras los aldeanos luchaban por escapar del abrazo de la estatua. Uno tras otro, fueron absorbidos por la figura de piedra, sus gritos de terror resonando en la noche. Horacio, el último en ser atrapado, miró hacia atrás hacia el oscuro bosque y vio una figura distante, la sonrisa de Agatha en la oscuridad, observando mientras el bosque se cobraba su venganza. La estatua de piedra se cerró sobre Horacio, y todo quedó en silencio en el bosque maldito. El claro quedó vacío, como si nunca hubiera estado lleno de vida. Los aldeanos habían desaparecido sin dejar rastro, y Agatha, la supuesta bruja, había logrado vengarse de aquellos que la habían acusado injustamente. El pueblo de Sound Ridge cayó en un silencio ominoso, y el bosque se cerró, ocultando su secreto oscuro bajo el manto de la noche perpetua. Los que quedaron en el pueblo vivieron en constante temor, evitando el bosque a toda costa, y las sombras que se cernían sobre ellos les recordaban constantemente la tragedia que había caído sobre su pueblo. La historia del bosque maldita, sirve como un recordatorio escalofriante de que a veces, el misterio y el terror pueden acechar en los lugares más oscuros y menos explorados. La venganza de Agatha y el oscuro poder del bosque son una advertencia de que la magia y la maldad pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que la curiosidad a menudo puede llevar a consecuencias aterradoras. La historia del pueblo de Sound Ridge, y la desaparición de sus habitantes, sigue siendo un misterio sin resolver una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en lo desconocido. En el corazón de un valle aislado y rodeado de majestuosas montañas, existía un pueblo que vivía en relativo aislamiento del mundo exterior. Este lugar, conocido como Wyvernojo, parecía haber quedado atrapado en el tiempo, alejado de las luchas y el progreso del mundo exterior. Su historia se había tejido con mitos y leyendas, y sus habitantes vivían bajo la sombra de un secreto ancestral. Wyvernojo había existido durante siglos, y, a lo largo de generaciones, sus habitantes habían hablado de un grupo de mujeres que poseía habilidades sobrenaturales. Estas mujeres eran conocidas como las hijas de la luna y se decía que eran las guardianas del pueblo. Las leyendas afirmaban que estas mujeres eran brujas, dotadas de poderes mágicos que utilizaban para proteger a Wyvernojo de las amenazas externas y mantener la armonía en el pueblo. El líder del pueblo, el anciano Rupert, había jurado proteger el secreto de las hijas de la luna a cualquier costo. Había sido testigo de su magia y conocía la importancia de su papel en la supervivencia del pueblo. Rupert había dedicado su vida a asegurarse de que nadie del mundo exterior descubriera el verdadero poder de las hijas de la luna. Sin embargo, la tranquilidad de Wyvernojo se vio amenazada un día cuando un forastero llamado Edwin llegó al pueblo en busca de refugio. Edwin, un hombre de mirada astuta y ambiciones ocultas, había escuchado rumores sobre el pueblo aislado y esperaba encontrar una oportunidad para enriquecerse a costa de sus habitantes. El pueblo, con sus casas de madera y calles empedradas, parecía un remanso de paz en medio de un mundo tumultuoso. Las mujeres de Wyvernojo recibieron a Edwin con calidez y le ofrecieron refugio en una de las casas del pueblo. Su bienvenida era inusualmente amable, y Edwin rápidamente notó que algo no encajaba. Durante su estancia en el pueblo, comenzó a presenciar comportamientos extraños por parte de las mujeres locales. Se reunían en círculos, susurraban en un idioma desconocido y realizaban rituales en la oscuridad de la noche. A medida que pasaban los días, Edwin se dio cuenta de que estas mujeres parecían no envejecer y que su juventud perduraba a lo largo de los años. Intrigado por las maravillas ocultas de Wyvernojoe, Edwin comenzó a hacer preguntas sobre las hijas de la luna. Sin embargo, su curiosidad fue recibida con miradas sombrías y silencio. Las mujeres evitaban discutir su verdadera naturaleza, lo que solo aumentaba la determinación de Edwin por descubrir el misterio detrás de ellas. Una noche, mientras paseaba por el pueblo, Edwin notó un resplandor tenue que se filtraba desde la ventana de una casa en particular. Intrigado, se acercó sigilosamente y observó a través de la ventana. En el interior, vio a las mujeres reunidas alrededor de un caldero humeante, sus manos entrelazadas en una danza mágica y sus voces unidas en un cántico enigmático. El ambiente estaba cargado de energía y misterio, y Edwin se dio cuenta de que estaba presenciando un ritual mágico. Las mujeres, bajo la guía de una anciana llamada Eleonore, parecían estar convocando a las fuerzas de la naturaleza para obtener poder y protección. Pero lo que más asombró a Edwin fue el momento culminante del ritual. Al final de la ceremonia, Eleonore extendió las manos hacia el caldero, donde un líquido burbujeante emanaba un brillo etéreo. Con un gesto elegante, sumergió las manos en el caldero y, cuando las retiró, sus manos habían rejuvenecido visiblemente. Edwin quedó atónito al presenciar lo que parecía ser la fuente de la juventud en acción. Después de presenciar el asombroso ritual, Edwin se adentró aún más en la historia de las hijas de la luna. Descubrió que estas mujeres eran descendientes de una antigua línea de brujas, cuyas raíces se remontaban a generaciones atrás. Según la leyenda, habían hecho un pacto con las fuerzas de la naturaleza, prometiendo utilizar sus dones mágicos para proteger a Weaver Nojo a cambio de la inmortalidad. Cada generación de hijas de la luna pasaba sus conocimientos y poderes a la siguiente, asegurando la continuidad de su legado. La idea de la inmortalidad y el poder mágico cautivó a Edwin, despertando su ambición. Comenzó a considerar cómo podría aprovechar esta información en su beneficio personal. Decidió que la única forma de mantener su conocimiento en secreto y evitar la ira de las hijas de la luna era encontrar la fuente de su poder, el caldero mágico. Si pudiera tomar el caldero para sí mismo, tendría un poder inimaginable a su disposición. Edwin comenzó a planear su intrusión en la casa de Eleanor, donde había visto el caldero por primera vez. La noche que eligió para su incursión estaba envuelta en la oscuridad de la luna nueva. Sabía que la oscuridad ofrecía la mejor oportunidad para escapar sin ser detectado. Con sigilo, se infiltró en la casa de Eleanor y encontró el caldero mágico en una habitación oculta en el sótano. Antes de que pudiera tomar el caldero, una figura oscura y encapuchada emergió de las sombras. Era Eleanor, quien había detectado su presencia intrusa. Con una voz calmada pero llena de autoridad, le advirtió a Edwin que no continuara con su plan. Le explicó que el caldero no era algo que se pudiera poseer tan fácilmente y que el precio por intentar tomarlo sería alto. Sin embargo, Edwin estaba decidido a seguir adelante y no estaba dispuesto a dejar atrás la oportunidad de poder y juventud eternos. Eleanor le advirtió sobre las consecuencias de sus acciones, pero Edwin estaba cegado por su ambición y deseo de poder. Ignorando la advertencia, avanzó para tomar el caldero por la fuerza. Eleanor, con una mirada de tristeza y resignación, levantó las manos y comenzó a recitar un antiguo hechizo. El aire se llenó de energía mágica y las luces en la habitación comenzaron a parpadear. Edwin intentó escapar, pero se encontró paralizado por la magia de Eleanor. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había subestimado enormemente el poder de las hijas de la luna. Eleanor le explicó que el caldero mágico estaba vinculado a las fuerzas de la naturaleza y que no podía ser controlado por simples mortales. Intentar tomarlo solo traería destrucción y desgracia. Le ofreció una última oportunidad para abandonar su búsqueda y abandonar el pueblo en paz. Sin embargo, Edwin, cegado por su ambición, se negó a ceder. Eleanor, con un suspiro de tristeza, pronunció un último hechizo y el caldero mágico se encendió con una luz deslumbrante. Edwin fue envuelto por la luz y, en un instante, desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. El caldero se apagó y Eleanor se quedó sola en la oscuridad del sótano. Había hecho lo que debía para proteger el secreto de las hijas de la luna y garantizar que su magia no cayera en manos equivocadas. Aunque lamentaba la pérdida de un forastero, sabía que su pueblo debía permanecer aislado y en paz. El pueblo de Wyvernojo siguió prosperando en su aislamiento y las hijas de la luna continuaron protegiendo a sus habitantes con su magia. La lección de Edwin perduró en la memoria del pueblo como una advertencia contra la avaricia y la ambición desmedida. Wyvernojo siguió siendo un lugar de misterio y magia, donde las leyendas de las hijas de la luna perduraron a lo largo de los siglos, recordando a todos que algunos secretos deben permanecer ocultos para preservar la armonía y la paz. Wyvernojo y sus habitantes permanecieron ocultos en el tiempo, protegidos por las hijas de la luna y su magia ancestral. La historia de su pueblo siguió siendo un misterio para el mundo exterior, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la magia y la inmortalidad eran una realidad. Sin embargo, el precio de mantener su secreto era alto, y las hijas de la luna continuaron su eterna vigilancia para proteger a su pueblo de aquellos que buscaran aprovechar su magia. La historia de Wyvernojo era un recordatorio de que, a veces, los secretos son necesarios para proteger lo que más valoramos, incluso si eso significa vivir en la sombra. El pueblo de Wyvernojo siguió prosperando en su aislamiento, y las hijas de la luna continuaron protegiendo a sus habitantes con su magia. La lección de Edwin perduró en la memoria del pueblo como una advertencia contra la avaricia y la ambición desmedida. Wyvernojo siguió siendo un lugar de misterio y magia, donde las leyendas de las hijas de la luna perduraron a lo largo de los siglos, recordando a todos que algunos secretos deben permanecer ocultos para preservar la armonía y la paz. A medida que el tiempo pasaba, Wyvernojo se convirtió en un refugio seguro para aquellos que buscaban paz y protección. Las hijas de la luna continuaron cuidando del pueblo y garantizando su prosperidad. Cada generación de guardianas se convertía en una parte vital de la rica historia del pueblo, manteniendo viva la llama de la magia y la tradición. El secreto de las hijas de la luna siguió resplandeciendo en el corazón del pueblo, una luz que nunca se extinguiría. Era un recordatorio constante de que la magia y el misterio podían coexistir en armonía con el mundo de los mortales. La historia de Wyvernojo permaneció como una leyenda, una prueba de que, en un rincón remoto del mundo, la magia podía vivir entre nosotros, oculta a simple vista, esperando ser descubierta solo por aquellos dignos de su don. Hace mucho tiempo, en un rincón remoto de la campiña, se encontraba el apacible pueblo de Willowbrook. Este idílico lugar parecía haber quedado atrapado en un periodo anterior, sus calles empedradas y casas de madera se alineaban en armonía con la naturaleza que lo rodeaba. Sin embargo, bajo la superficie de esta serenidad, se escondía una historia oscura, una historia que se remontaba a generaciones atrás y que estaba destinada a desencadenar una venganza inolvidable. La protagonista de esta historia, Clara, era una joven de belleza inusual y una sabiduría que iba más allá de sus años. Desde su nacimiento, se dijo que estaba destinada a llevar una maldición que la atormentaría toda su vida. Su cabello rojo como el fuego y sus ojos verdes como la esmeralda eran considerados signos de su maldición. Los aldeanos hablaban en susurro sobre la conexión de Clara con el mundo de lo sobrenatural, y las leyendas afirmaban que su linaje estaba manchado por la brujería. El origen de la maldición de Clara se remontaba a generaciones atrás, a una época en la que Willowbrock estaba plagado de conflictos y tensiones. En aquellos días, las luchas de poder eran comunes, y las acusaciones de brujería a menudo se utilizaban como una herramienta para desacreditar y eliminar a aquellos que eran percibidos como amenazas. La bisabuela de Clara, Agnés, había sido acusada de brujería y, a pesar de que las acusaciones eran infundadas, había sido quemada en la hoguera en la plaza del pueblo. La historia de Agnés y su trágico destino se transmitió de generación en generación, y la sombra de la maldición que había caído sobre su linaje persistía en el pueblo. La maldición se manifestaba en las jóvenes de la familia como una marca distintiva de cabello rojo y ojos verdes, y se creía que traía desgracia y tragedia a todos los que la llevaban. Clara, desde una edad temprana, fue objeto de miradas y susurros en el pueblo. La gente evitaba su mirada y murmuraba que la maldición de su familia todavía estaba viva en ella. A pesar de su triste destino, Clara creció en el seno de su familia, que la amaba y protegía con todo su corazón. Su madre, Elisa, le enseñó los secretos de la herbolaria y las artes místicas, y su padre, Samuel, le inculcó el valor y la determinación. A medida que Clara crecía, se hizo evidente que poseía habilidades sobrenaturales. Tenía la capacidad de comunicarse con la naturaleza de una manera que nadie más podía. Las plantas florecían bajo su toque, y los animales la seguían a donde fuera que fuera. A pesar de su inegable conexión con lo místico, Clara vivía una vida apacible en Willowbrook, alejada de la mirada del mundo exterior. Sin embargo, la paz del pueblo pronto se vería interrumpida por la llegada de un extraño, un hombre llamado Mortimer, que llegó a Willowbrook en busca de refugio. Mortimer era un alquimista errante, un hombre de misterio que viajaba de un lugar a otro en busca de conocimientos ancestrales y secretos arcanos. Había escuchado rumores sobre la maldición de los habitantes de Willowbrook y estaba decidido a descubrir si eran ciertos. Desde el momento en que puso un pie en el pueblo, Mortimer se convirtió en una figura ominosa. Su mirada fría y sus intenciones desconocidas inquietaron a los aldeanos, que temían que su presencia desencadenara la ira de la maldición de Clara. Pero Clara, en lugar de temer a Mortimer, se sintió intrigada por él. Percibió en él una comprensión de las artes místicas y una búsqueda de conocimiento similar a la suya. Mortimer, sin embargo, no estaba interesado en la amistad ni en compartir conocimientos. Estaba obsesionado con descubrir si la maldición que afectaba a Clara y su familia era real. Durante sus primeras noches en Willowbrook, observó la casa de Clara en busca de señales de brujería. Lo que vio lo dejó sin aliento. Clara, en el bosque detrás de su casa, hablaba con los árboles y las plantas y parecía estar realizando rituales misteriosos bajo la luz de la luna. Decidió confrontar a Clara, creyendo que ella poseía el conocimiento que había estado buscando. La abordó en el mercado del pueblo, acusándola de ser una bruja y de traer desgracia al pueblo. Clara, sorprendida por la acusación, negó ser una bruja y explicó que su conexión con la naturaleza era una bendición, no una maldición. Pero Mortimer no estaba dispuesto a escuchar. Llamó a los aldeanos y los convenció de que Clara debía ser castigada por su presunta brujería. La multitud enfurecida la rodeó, exigiendo justicia. Clara, desesperada por salvar su vida, invocó sus poderes místicos para demostrar su inocencia. Hizo que las plantas florecieran y los animales la rodearan, pero en lugar de convencer a la multitud, su demostración sólo los convenció de que era una bruja aún más poderosa de lo que habían imaginado. La tomaron prisionera y la llevaron al bosque, donde planeaban quemarla en la hoguera. Mientras Clara estaba atada a un árbol y las llamas se preparaban, una tormenta se desató de repente en el cielo despejado. La lluvia comenzó a caer con fuerza, apagando la hoguera y dispersando a la multitud aterrorizada. Clara miró hacia el cielo y supo que era su madre, Elisa, quien había intervenido para salvarla. La maldición que había perseguido a su familia durante generaciones había despertado y había cobrado vida en su madre. Elisa, con sus cabellos rojos y ojos verdes, apareció en medio de la tormenta, emanando un poder sobrenatural. Declaró que no permitiría que su hija sufriera el mismo destino que ella. Con un gesto de su mano, liberó a Clara de sus ataduras y conjuró una tormenta aún más feroz que la que se había desatado. Los aldeanos huyeron aterrorizados mientras la madre y la hija se abrazaban en el bosque. Elisa le explicó a Clara que su linaje estaba bendecido, no maldito. Eran guardianas de la naturaleza, protectoras de la tierra y de los seres vivos que la habitaban. La maldición que había afectado a su familia era en realidad un regalo, un poder que debía ser utilizado para preservar la armonía en el mundo. Con el conocimiento y el poder que le transmitió su madre, Clara se convirtió en la protectora de Willowbrook. Aprendió a controlar sus habilidades y a utilizarlas para el bien del pueblo. La maldición que había sido vista como una carga se convirtió en su mayor fortaleza. La historia de Clara se convirtió en una leyenda en Willowbrook, una historia de coraje y redención. La maldición que una vez había oscurecido su familia se convirtió en una bendición, un recordatorio de que el poder de la naturaleza y la magia pueden ser una fuerza para el bien. Clara y su madre, Elisa, pasaron a ser las guardianas de la campiña, protegiendo el pueblo y garantizando que la paz prevaleciera. Con el tiempo, las tensiones y los miedos que habían perseguido a Clara se disiparon y Willowbrook se convirtió en un lugar de armonía y prosperidad. La historia de Clara y su madre se transmitió de generación en generación, recordando a todos que las apariencias a menudo pueden ser engañosas y que el poder de la naturaleza y la magia reside en lugares inesperados. En la actualidad, Willowbrook sigue siendo un lugar de encantó y misterio, donde los viajeros a menudo escuchan la historia de Clara y su maldición transformada en bendición. La lección de la historia de Clara perdura en el tiempo, un recordatorio de que, a veces, lo que parece una maldición puede convertirse en la fuente de la mayor fortaleza y redención. La historia de Clara y su madre es un testimonio de cómo el amor y la valentía pueden triunfar sobre la adversidad y cómo una maldición puede transformarse en un regalo, si uno tiene el coraje de abrazar su destino. Willowbrook, con su belleza y misterio, continúa siendo un lugar especial en el mundo, un rincón donde la magia y la naturaleza se entrelazan en una danza eterna. Clara y su madre, guardianas de la campiña, velan por la armonía y la paz del pueblo, recordando a todos que, en las historias más oscuras, siempre hay un rayo de esperanza y redención. La historia de Clara es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la valentía pueden prevalecer y convertir una maldición en un regalo que ilumina el mundo. Willowbrook, con su historia única y sus guardianas de la naturaleza, sigue siendo un lugar de misterio y maravilla, donde las lecciones del pasado siguen resonando en el presente. Gracias por explorar hasta el final este escalofriante viaje. Si te han gustado las historias, regálanos un like, déjanos saber en los comentarios cuál te impactó más y comparte nuestro contenido a alguien que le puede interesar. También puedes enviarme tus historias de horror originales al correo que aparece en pantalla. Que las sombras arropen tus sueños y que el frío guíe tus pasos. Hasta la próxima jornada.